Mujerco Mi vida, tú tienes toda la culpa Te he llegado a comprender Pero sé que me quieres Escucha mi amor cuando te canto mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños llevo contigo Escucha mi amor las notas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños llevo contigo Oh baby 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 Y tu amor sea un separador por un ruta diferente No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Cuántas cosas lindas me desco yo de ti Te Kenny en mis brazos para ser feliz juguito Ay, 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 ay ¡Fel bunu! Así Yo te amaré en todo la letra Ay, 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 ay Así, 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 así Mala, eres mala Así, 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 otra vez Un poquito, tanto, mala Eres muy mala Este el mundo calabado arriba, este el mundo, este el mundo, este el mundo Mi dos cachimbo, los Sonáculo Mi cachimbo, los Sonáculo ¡Oh! ¡Dera vez! ¡Lleva! ¡Oh!